¡Vamos! 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 Te lo explica, pero ya sabes Que a mi mundo me muestro Que lo tomo en serio Llego a media tiempo a llevar conmigo Pero como te lo he vivido Que las almas me deje parte Muchas días, muchas tardes Pero también, ya es culpa que Yo tendría que fallarte Pero hay cosas que da pena Que se acaben, que se duela Demasiado bonito para ti 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 ¡Gracias!